Bueno, antes que nada, pues sí, voy saliendo de la Comisión de Economía. Quiero expresar que me siento muy contento, me siento muy satisfecho de poder venir a esta nueva Asamblea Legislativa, a como yo les dije en la entrada a los diputados, y sobre todo a la bancada CIAN, que como siempre habíamos hablado, hoy es tiempo de construir, y así es lo que hemos estado haciendo. Vamos a construir entre la Asamblea Legislativa, este gobierno del presidente Nayib Bukele, y en el caso de CEPA, sí me siento, también hemos discutido, y les he comentado el estatus de proyectos emblemáticos, como el Aeropuerto del Pacífico, el Tren del Pacífico, el Puerto de la Unión, cómo van avanzando estos proyectos, y que incluso en pandemia hemos trabajado arduamente para que lleven su curso y poderlos sacar cuanto antes posible. También discutimos las necesidades y peticiones, y lo que va a ser importante en el camino, el apoyo de la Asamblea Legislativa. Y los diputados, sobre todo de la bancada CIAN, pues nos dieron todo su apoyo, la verdad me siento muy contento, con esta nueva Asamblea Legislativa, pues sí dan ganas de venir, no he sentido el tiempo, prácticamente ya son la una y media, y ni sentí el tiempo. Así que hemos podido avanzar muchísimo. Estos proyectos son obviamente megaproyectos que van a venir a generar empleo, van a venir a dinamizar la economía, van a venir a darle esa oportunidad a nuestro país de ponerlo en la palestra otra vez, en el ojo a nivel mundial, por lo positivo que somos como El Salvador, como el nuevo Salvador que estamos construyendo. Así que me siento muy contento, próximamente voy a estar viniendo, en futuras ocasiones vamos a tener constante comunicación con la Comisión de Economía, Comisión de Obras Públicas, para que podamos ir trabajando y construyendo todos estos proyectos que van a ser de gran beneficio para el país. Sí, efectivamente estuve aproximadamente un poquito más de una hora con la Comisión de Economía, me siento muy contento, más que satisfecho de ver cómo estamos trabajando de la mano el gobierno de El Salvador con la nueva Asamblea Legislativa, donde siempre desde un principio dijimos, bueno, con esta nueva Asamblea vamos a comenzar a construir en la mesa, y eso es precisamente el sentir y el hecho de que hemos estado haciendo en esta mañana mediodía. Hemos discutido proyectos importantísimos como es el aeropuerto del Pacífico, qué se ha hecho antes, durante, y qué se va a hacer después de la pandemia. Hemos discutido también el proyecto de la Unión, el tema del ferry, el tren del Pacífico, y hemos tenido también la oportunidad de expresarle a los señores diputados qué necesidades o de qué forma nos van a poder ellos complementar o ayudar para que estos proyectos sean exitosos. Estamos trabajando muy articuladamente, hoy vamos a trabajar más articulado que nunca, y es por eso que hemos venido también a hacer estas peticiones a la Asamblea Legislativa, para que los diputados y diputadas entiendan qué necesidades como gobierno vamos a necesitar, valga la redundancia, de ellos. ¿Ha sentido algún cambio en las visitas que hizo en las administraciones anteriores comparado con esto? Es que yo no venía en la Asamblea pasada, yo nunca vine porque era perder el tiempo. Yo tenía muchas, y tengo muchas cosas que hacer, pero hoy con esta nueva Asamblea Legislativa, sí da gusto venir, aquí voy a estar las veces que me llamen, y vamos a construir juntos. La verdad me siento muy contento, y me voy con esa satisfacción enorme de que hoy sí esta Asamblea Legislativa está trabajando por el pueblo salvadoreño.